Chicos, pues ya llevo hablando un tiempo del FPV, dando algunos consejitos a la hora de introducirse en él un poquito mi experiencia de cómo me ha ido, pero todavía no habéis visto lo más importante como piloto, cómo llevo estos cacharros y hoy ha llegado ese día, vamos a volar nuestro FPV voy a hablar también un poquito del equipo que tengo y bueno, vais a ver qué tal piloto estas máquinas Pues ya estamos en el campo de vuelo, fijaros, estamos en un sitio que seguramente conoceréis hoy el reto va a ser pasar este drone por aquellas ventanas que tenemos por allí pues intentaremos pasar por dentro, todavía no lo he probado y bueno, tengo que hacerlo lo único que no me gusta es el suelo, como veis lo tenemos durito, así que esperemos no estrellarlo y bueno, la verdad que es un sitio muy tranquilo, aquí haremos un par de piruetas o al menos lo intentaré y bueno, a ver qué tal se nos da el vuelo, vamos allá Bueno chicos, pues voy a comenzar con el drone, compré el Nazcool Evoque 5 este me gusta bastante porque tiene unas luces LED, ahora mismo las tengo desactivadas la verdad pero bueno, tiene algunas luces LED por aquí he comprado el drone con la geometría DC, DECK, creo que se pronuncia y lo que lo diferencia es que en vez de ser completamente en cruz, es decir, que sea completamente igual como veis, la pata trasera sería un poquito más larga y estaría un poquito más atrás y la delantera igual y con esto conseguimos que las hélices no se nos metan en la cámara y bueno, tenemos el campo de visión 100% limpio esto, pues algunos dicen que es mejor geometría, otros peor yo no voy a debatir eso porque soy completamente novato así que bueno, probaré esta y en el futuro seguramente una en cruz y veré las diferencias la emisora, tengo la Radiomaster TX16 esta es la versión de EACHING que tiene alguna mejora pero básicamente es la misma emisora como comenté en el anterior vídeo, le puse el módulo LRS que es la manera en la que se conecta el mando y el drone un módulo pues que es bastante popular, es muy nuevo pero ha ganado muchísima fuerza y es el que le he puesto el resto del equipo lo llevo aquí en mi mochila aquí como veis lo que más llama la atención sería mi gafa compré la gafa de DJI, la V2 le he hecho ya unas pequeñas modificaciones como veis la espumita esta pues la he cambiado y también la cinta, le he puesto otra cinta y bueno, las antenas también las voy a cambiar que lo tengo ya que me llegó ahí el paquete también se lo cambiaré aquí llevo la batería, aquí guardada y bueno, aquí ya llevo el DJI Mini 3 aquí normalmente llevo la GoPro y batería, importante estas son las baterías que estoy utilizando tengo 4, son de 1300 mAh a 6S este drone lo podremos volar tanto en 4 como en 6 yo directamente pues bueno, empiezo con la batería pepino y nada, volamos a 6S chicos pues ya tengo el equipo preparado como veis tengo mandos, gafas y el drone lo tengo ahí como veis pues no tengo cámara deportiva lo alto del drone ya tengo una en la casa pero todavía estoy esperando a que me llegue el soporte tengo la GoPro pero obviamente la GoPro no quiero ponerla porque no termino de fiarme todavía del piloto y lo que vais a ver es el DVR es decir, lo que yo estoy viendo en la casa que no es la mejor calidad del mundo pero bueno, se ve bastante bien la verdad así que bueno, lo que veréis aquí bueno, lo que veréis ahí es lo que estoy viendo yo aquí realmente vale bueno chicos pues vamos a despegar ya estamos grabando imagen y bueno, vamos arriba con el drone el primer vuelo pues voy a hacerlo despacito no voy a ponerme a hacer tampoco el loco más que nada porque es el primer vuelo de la mañana también quiero deciros que lo que es mantener el drone normalmente estable suele costar bastante más que a lo mejor estar ahí corriendo y bueno, hacer una acrobacia bueno, la verdad que llevo aquí muchas horas de simulador quiero comentar una cosilla yo cuando comencé con esto del FPV es verdad que empecé desde cero completamente pero yo antes ya volaba lo que son helicópteros teleririgidos y la verdad que para mí los helicópteros se me hace más complicado todavía que esto esto por supuesto soy completamente novato no soy aquí un crani mucho menos pero me resultó mucho más fácil gracias a eso a que era piloto de helicóptero y bueno, la verdad que estoy flipando cada vez más con esto como he dicho esta es la primera batería voy a empezar así poco a poco voy calentando un consejito cuando ya tengáis un poco más de maña yo lo que aconsejo es que os metáis por sitios que tengáis que ir muy despacito por ejemplo voy a entrar por aquí por estos árboles voy a ir haciendo por ejemplo fijar porque a mí sinceramente me resulta más complicado esto esto que estoy haciendo ahora mismo que el ir corriendo y hacer acrobacia veis así nos forzamos porque hay que tener al final mucho tacto con los dedos dame un poquillo los dedos por favor y bueno así veis también como venían los dedos como veis lo que los meneos es muy muy suave yo lo estoy cogiendo con las pinzas yo nunca he pilotado así con pinzas pero en el simulador pues quise acostumbrarme a pilotar de esta manera y bueno la verdad que tiene uno mucho más tacto y bueno yo creo que ya más o menos vamos calentando bien vamos a hacer unas pequeñas de acrobacia ya hemos calentado un poquito es la primera vez que vuelo algo en 6S llevaré aproximadamente unos unos 40 vuelos o algo menos 40 35 vuelos en la vida real quiero decir en el simulador como he comentado he hecho muchos vuelos y la verdad que si os fijáis mi tipo de vuelo no es tipo cinematográfico ahora mismo a mí la verdad que cuando comencé puesto el simulador a ver vídeo por internet y demás me gusta más lo que es el freestyle es decir modo de hacer así bastantes acrobacias nunca he entrado al interior de algo es decir algo como por ejemplo una casa he entrado por aquí esto todavía no lo he hecho la verdad es una cosilla que todavía me da bastante respeto pero bueno como veis lo que es el manejo ha sido un poco más acrobático vuelo deportivo la verdad que bueno estoy más acostumbrado esto si lo hago bastante más pero a mí lo que me interesa realmente es un vuelo más más bien de introducir por aquí por dentro de casa y bueno hacer algunas acrobacias por ejemplo volar cerca de esto hacer este tipo de piruetas la verdad que me fascina cerca pero bueno todavía me tengo que acostumbrar más la verdad no puedo ir muy rápido ahora ya en la siguiente voy a intentar meterme por ahí la verdad que me acojono un poquito bueno venga vamos a intentarlo en esta voy a esperar la siguiente ya tengo 3,7 voltios y quiero comentaros que yo normalmente lo bajo a cuando pone 3,5 como veis es lo que es el OSD la telemetría pues lo único que tengo realmente es el voltaje total de la batería y voltaje por cerda no quiero nada más no quiero ni nombre no quiero nada que me dificulte la visión y bueno la verdad que voy a aterrizar casi ya hasta el hipo la verdad que ahora mismo me veo muy bien la verdad y tengo ganas de atravesar vamos a intentarlo los sellos llevan un poquito de inercia el simulador la verdad que parece más fácil fijaros la verdad que no es una ventana muy pequeña pero tampoco es que sea muy grande esto que estoy haciendo ahora mismo de mantenerme así recto a primera hora creerme que yo no era capaz yo no era capaz de mantener el drone así completamente parado y bueno ahora mismo no estoy ni cruzando y os digo de ya que me está sudando la mano no puedo es que no me fío pero bueno el reto es pasar por ahí y hoy voy a pasar por ahí voy a aterrizar voy a cambiar de hipo voy a empezar un vuelo más agresivo ahora y a ver si me motivo más y ya cuando me motive pues la misma motivación pues me lanzo y cruzo por ahí vamos a aterrizando lo que he dicho voy a poner otra hipo vamos a empezar un vuelo más agresivo bastante más así me motivo un poco y bueno me atrevo a pasar la verdad que no es muy complicado realmente en el simulador hago barbaridades imagino que como todo el mundo pero bueno la verdad que pone bastante voy a cambiar la lip bueno chicos pues ya tenemos el drone listo vamos con la segunda batería ya voy a hacer un vuelo más agresivo ya vamos a a darle más caña como veis aquí pues la verdad que me manejo bastante bien pero bueno lo que tenemos que hacer es meternos por aquí por la casa esta esto lo repito aquí la verdad que llevo bastante horas de simulador todavía me estoy haciendo un poquito al drone pero la verdad que es muy parecido he puesto los mismos PID todo todo exactamente igual en el simulador que en el drone así que en teoría tiene que ser igual y bueno vamos a intentar a ver esto la verdad que es que no sé si por este lado lo hace más fácil yo creo que es lo mismo voy a intentarlo por este lado y bueno ya estoy sudando voy por el suelo ya estoy echando yo aquí la gota gorda y bueno vamos a subir mi intención algún día es bajar por aquí y subir por la escalera uy me voy por abajo y bueno vamos a intentarlo la verdad que el espacio grande es cierto de hacer un simulador así que bueno vamos a ir para adelante a ver qué pasa y bueno vamos allá voy voy uff vale acabamos de pasar he pasado mi primera pudiéramos ir entrada a una casa la verdad que no me ha gustado nada como he pasado porque he pasado hiper mal muy lento moviéndome lo suyo es pasar el tirón bueno voy a intentar otra vez ya que he pasado vamos a ver qué pasa y vale uff pues la verdad que ahora mismo estoy motivadito he hecho mi primera entrada no me sé ni los nombres todavía de los trucos powerlu creo que se llama eso de entrar por una ventana subir girar y entrar otra vez eso pues bueno yo ahí ya no llego vamos uff vale uff he pasado de milagro pero bueno hemos pasado la verdad que estoy sudando ahora mismo venga voy a intentar hacerlo una vez voy a intentar hacerlo un poquito más rápido más del tirón pero bueno esto al final he ido probando yo creo que ya una vez que uno coge la confianza pues va poco a poco mejor fijaros ya estoy pasando bastante mejor ahí por ejemplo he perdido mucha altura y no tendría que haberla perdido pero bueno también hay que hacerse un poquito al tacto del drone ver cómo se comporta y bueno la verdad que hoy mi reto personal era pasar por aquí y ya vale uff 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 no me ha gustado nada voy a pasar una última vez porque ya no quiero lo arriesgar más la verdad que ya con lo que he hecho ya me voy más que contento esto era esto era lo que quería hacer hoy y bueno ya lo he hecho así que ya me es suficiente y bueno ya hemos pasado la verdad que lo que sé este tipo de acrobacias como he dicho me gusta mucho estoy muy acostumbrado a hacerla las otras acrobacias pues más paraditos son más complicadas veis en el simulador la verdad que practico bastantes truquitos y bueno aquí lo pongo en práctica en este sitio por ahora no he volado es la primera vez que vuelo he estado volando en otro y la verdad que este sitio está chulo aquí podemos practicar un poquito la calidad que estáis viendo es la que yo estoy viendo en la gaza es la misma es la misma calidad y la verdad que se ve bastante bien yo como dije comencé con el sistema analógico y bueno para mí es que era una porquería aún así yo también tenía un problema con ese sistema no me funcionaba bien como comenté yo sabía que se veía mal pero en mi caso era exagerado y cuando le puse este sistema pues bueno esto no tiene nada que ver es una maravilla y la verdad que muy muy contento con él es que vamos podemos investigar por aquí incluso cosillas aquí ya cuando tenga más confianza bueno venga vamos a regar no me ha pasado por aquí vale esto yo con el otro sistema no era capaz de hacerlo vamos ni de coña hacía yo eso porque es que no veía nada no veía ni los árboles bien se veía todo completamente borroso y la verdad que el sistema de DJI la verdad que es la caña bueno en este caso sería de Cádiz pero bueno ya sabemos cómo funciona esto y la verdad que chicos muy contento ya hemos batido aquí nuestro record que teníamos hoy que era pasar por interior de algo yo quería meter el drone por algún sitio vamos a hacerlo por última vez y aparte mirar por la puerta grande voy a intentar hacer un truco cuando pase a ver si me sale una portereta pero bueno ya creo que va a ser demasiado vale más o menos algo me ha salido es increíble como vuela esto como he dicho cuando comencé lo pasé bastante mal pero ya una vez que le coge el truquillo va muy bien voy a aterrizarlo ya que ya me ha pitado la batería y bueno chicos la verdad que muy contento vamos a aterrizarlo aquí y bueno chicos pues tengo las manos me están sudando las manos la verdad que muy contento tengo que practicar todavía muchísimo eso de meterme en el interior de algo la verdad que es bastante complicado el simulador como a todo el mundo le pasa como tenemos esa confianza de que no pasará nada pues es muy sencillo de volar y de hacerlo pero ya en la realidad pues cuesta bastante la verdad que estoy chorreando pero bueno muy contento en general como habéis visto lo que es el vuelo libre estilo libre pues ahí si lo controlo un poquito más ya algo más técnico o de ir parado es lo que tengo que practicar desde mi punto de vista también es lo más complicado pero bueno al final con práctica yo creo que todo esto pues irá aprendiendo iremos mejorándolo y bueno podré ir trayendo mejores vídeos como he comentado tengo ya una cámara deportiva estoy esperando que me llegue el soporte la GoPro no voy a ponerla quiero primero practicar un poquito y bueno al final controlarlo bien porque si he traído el drone una cosa pero si he traído el drone y la cámara pues ya me duele mal el bolsillo pero bueno como veis en general la verdad que muy contento seguiremos practicándolo seguiré trayendo mucho contenido de FPV así que bueno si estáis interesado en este mundillo os recomiendo que os quedéis porque creedme que le voy a dar muchísima caña esto de aquí me está fascinando y la verdad que bueno como he dicho lo voy a machagar y a remachacar y bueno a ver de aquí que sale en fin esto ha sido todo espero que te haya gustado sobre todo que hayas aprendido algo y nos vemos en la próxima venga un saludo